hasta que en 1998 se dio cuenta de que su partido no pensaba postularlo a la gubernatura de su estado natal, Zacatecas. Como Monreal era popular y el PRD necesitaba ganar elecciones, los PRDistas postularon a don Ricardo y ganaron el gobierno de Zacatecas. Defendiendo qué principios. Como parte del cambio que proponemos para Zacatecas, rendimos este merecido homenaje a los temerarios, que son ejemplo viviente para la juventud de Zacatecas y de México. Gracias temerarios por demostrarnos que sí se puede. ¡Gracias! ¡Gracias!